Para percibir la magia y el misterio que se oculta dentro de mi obra, uno debería primero comenzar liberando la represión visual hasta lograr el mayor control de los sentidos espirituales y físicos. Mi pintura está planteada desde adentro, transfiriendo mis experiencias y mi interpretación de las formas concretas al mundo externo. Esta tarea requiere trascender a través del arte, llevando el mundo objetivo al subjetivo, transformándolo en símbolos y formas abstractas. Y en algunas ocasiones, este proceso de búsqueda espiritual y plástica no es nada fácil. El sentido de esta pieza para mí es bien importante, porque ella representa una transición entre mi trabajo anterior y el trabajo que yo quería realizar después. Antes de esta obra, yo estaba trabajando con tierras, carbón y óleos. Y eran colores muy oscuros. Entonces, empecé a interesarme en algo que tuviera más luz, más claridad, no tanta oscuridad como ese trabajo anterior. Y, además, quería salir un poco de lo que era el figurativismo y entrar hacia la abstracción y el simbolismo. Lo importante de esta obra es que fue trabajada con diferentes materiales. Empecé a incursionar con arena, con yeso y blanco de zinc. El blanco de zinc hace que se den estos tonos claros, como pastel, porque se mezclan con el óleo y le rebajan el color naturalmente. Pero aquí hay unas partes, hay unos detalles donde ahora se nota que el óleo no se mezcló con el blanco de zinc o con los otros materiales que yo estaba trabajando. Entonces, se logran ciertos tonos fuertes y tonos pasteles. Esta obra tiene mucho movimiento. Tiene un carácter como el ser saliendo y al mismo tiempo también entrando. Para mí esto da la sensación del ser que emerge, que empieza a revelarse como tal. Esta pieza es clave en mi trabajo porque es cuando yo comienzo a entenderme a mí misma como artista, como pintora. Vosotros, espectadores de mi trabajo, podéis percibir e intuir en él lo que en gran parte y por tanto tiempo se ha velado a nuestros ojos, desde el mismo amanecer de nuestro entendimiento. Si mis pinturas proporcionan profundo impacto o no, yo espero despertar vuestra sensibilidad e invitaros a que reenfoquéis vuestros ojos desde adentro hacia afuera. Mi trabajo es un desafío a la mente humana, ofreciendo una experiencia para el espíritu por medio de abstracciones y símbolos que han sido, son y serán, ahora y por siempre. La música es un desafío a la mente humana, ofreciendo una experiencia para el espíritu por medio de abstracción. un proceso de comunicación simbólica. Un abrazo consciente de la sabiduría antigua en una tentativa similar a los surrealistas, expresionistas y simbolistas europeos y americanos de crear un lenguaje global. En la mayoría de mis trabajos uso elementos que son característicos de la sabiduría antigua. Son voces que son eternas y nunca cambian. El tiempo como yo lo percibo no es lineal sino como en espiral, muy similar a la evolución del universo mismo. Estoy señalando hacia lo eterno. Mi obra es un intento de velar lo más antiguo que tiene el humano, su espíritu y la energía inherente que subsiste dentro de él. Espero que podáis sentir y percibir el resultado en mis trabajos de arte. Gracias. 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 Gracias.